La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Después de marchita De las ondas que besan la playa Y unas tras otras besándola expiran Recoger los rumores, las quejas Y en las planchas de bronce grabar su armonía Tiempos que fueron llantos y risas Negros tormentos, dulces mentiras Ay, en donde su rastro dejaron En donde alma mía Y en donde su rastro dejaron